El Máster en Dirección de Empresas de la UMDA es una de las formaciones más reconocidas y con mayores salidas profesionales en el panorama de títulos de posgrado. Este Máster se caracteriza por la utilización de mitologías activas de aprendizaje y el uso de tecnologías como Globstratch. Uno de los programas más utilizados a nivel internacional para la toma de decisiones en un entorno simulado. La combinación de profesores propios y profesionales externos de reconocido prestigio garantiza una adecuada coordinación entre los contenidos prácticos y teóricos. Gracias al Seminario de Innovación Empresarial, los estudiantes contactan con empresarios y emprendedores que destacan por sus contribuciones al tejido empresarial. Y al finalizar su formación curricular, todos sus estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas en algunas de las empresas que habitualmente colaboran con nosotros. El Máster se dirige tanto a egresados en el área de Economía de Empresa como en Ingenierías que buscan impulsar su carrera profesional y alcanzar puestos de responsabilidad. El Máster Universitario en Dirección de Empresas de la UMNA me ayudó a entender y gestionar los diferentes ámbitos del funcionamiento de una empresa para poder aplicarlos en mis ideas de negocio. Mientras estudiaba el Máster, desarrollé MyFoneTour, una aplicación turística para visitar ciudades siguiendo las rutas GPS en el teléfono móvil. Máster de Desarrollé PISUM Comunicación, un sistema de herramientas para ayudar a la hostelería a comunicar su oferta de productos y así potenciar ventas.